Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque el anuncio de Xbox Scorpio, de Project Scorpio, no ha equilibrado a Xbox One Slim. De todas formas, hay que decir que Xbox One Slim está siendo todo un éxito, el pasado día 2 de agosto, los usuarios de One por fin podían disfrutar de la actualización de verano para la consola, o más conocido como la actualización aniversario que confluye en la convergencia casi total entre la Xbox y Windows 10. Pero no solo eso, sino también que salió a la venta de la nueva consola, la Slim, la Xbox One S, conforme se llama, pues vino tras ser anunciada en el E3 junto con Project Scorpio, ¿no? Tras su salida, el día 2, está cosechando un éxito de ventas y de comportamiento de mercado, pues bueno, que solo hay que irse a Reino Unido, uno de los mercados más importantes, donde colgó su cartel de agotado a solo unas horas de salir, aparte de que agotó las precompras el día antes. No solo ahí también, sino podemos irnos a mercados como el estadounidense, donde ha tenido un comportamiento del mismo calibre. Muchas personas, tras el anuncio de Project Scorpio, enterraron viva, entre ellos yo, la Xbox One Slim, ¿no? Antes de nacer, está claro que no ha sucedido de esta manera y eso es una gran noticia, ¿no? Phil Spencer no ha podido reprimir su alegría en tener en cuenta esto y ha respondido a varias preguntas por Twitter, entre ellas, pues bueno, la que estáis viendo en la otra pantalla. Si le había cogido por sorpresa este éxito, ¿no? Y Spencer ha respondido que, bueno, ha tenido una buena respuesta. Gracias a todos, muchos pensaron que Project Scorpio eclipsaría Xbox One Slim y no ha sido así. Enseñaros, enseñaros nuestras planes abiertamente, pues ha funcionado, ¿no? Según comenta Phil Spencer, pues muestra alegría y la verdad es que es motivo de alegría. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, comentar y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chao.